Y en este 8 de marzo, aquí en este lugar que fue el Hospital San José, donde Don Sati brindó tanto cariño, cuidado a muchos enfermos, y una obra que no hizo solo, no hubiese sido posible si no hubiese habido tantas personas que acompañaron, que pusieron el hombro, y entre ellas muchas mujeres. Por eso, lo primero que me nace en este 8 de marzo, ese signo de gratitud. Y bien, el 15 de marzo, un nuevo aniversario de su fallecimiento, 15 de marzo del 51, la ciudad se volcó a las calles, Patagones, Viedma, se hizo presente como un signo de gratitud. De allí que este 9, sábado 9, domingo 10, estaremos celebrando a nuestro santo. Nos gusta llamarlo Don Sati. La vida de Sati no se limitaba a las paredes de este hospital, en ese tiempo el Hospital San José, hoy el Obispado, sino que recorría las calles, se hacía presente. Y por eso un poco el programa que queremos hacer en estos días, para recordarlo, tiene esa dimensión. También mañana a la tarde, una bicicleteada, pasando por algunos centros donde están cuidados nuestros abuelos, nuestros ancianos, para terminar en el barrio Don Sati, junto a la capilla. Allí un compartir, una merienda. Después, en esa capillita que lleva su nombre, la misa, a las 18 horas. Y después, a las 20 horas, en el Centro Cultural, bueno, un homenaje a Don Sati. También se va a brindar una película nueva, no la conozco, no la hemos visto, de un peregrino de San Luis, que ha venido varias veces aquí a Viedma. Y el domingo, sí, arrancamos las 9, aquí en Catedral, con las reliquias de Don Sati. Pasaremos junto a la Plaza Alcina, esa plaza donde tantas veces habrá estado Don Sati charlando con alguien, sentado en alguno de esos bancos. De allí seguimos caminando, pasamos junto al Círculo Católico, que sabemos de obrero, que sabemos que es un lugar que Sati frecuentaba, de hecho fue miembro de la comisión. Le gustaba, cuando tenía un ratito, estar allí, jugar a las bochas. Tomarse un vasito de vino, charlar con la gente. Después pasaremos delante del Hospital Sati, pasamos cerquita del hogar Sati. Después seguiremos caminando hacia lo que se llamaba antes la Quinta de los Curas, allá en el Boulevard Yutuzangó, la parroquia Don Bosco, ahí donde Sati terminó su vida. Allí la misa, después un compartir en el patio del Colegio Sati, que nos ofrece ese hermoso espacio para el almuerzo, la sobremesa, el canto, y a las 16 horas la despedida a los peregrinos.